Gracias a un trabajo realizado y coordinado con el INPEC, Unidades de Investigación Criminal del municipio de Puerto Boyacá logran la captura de un guardia activo del INPEC, quien había entregado turno y pretendía ingresar estupefacientes a este centro penitenciario. Le fue hallado en su poder un total de 165 dosis de marihuana y 9 celulares que pretendían ser entregados a los internos de este centro penitenciario. Después de agotadas las diferentes audiencias, un juez de la República determinó medida intramural para este funcionario del INPEC y fue remitido a la cárcel de La Dorada, donde continúa el proceso penal.